Bueno, lo tenemos a José Di Mauro en línea, que es un súper experto colega en temas parlamentarios y a quienes hemos despertado muy temprano, pero le agradecemos muchísimo que esté hoy con nosotros. José Hugo Grimaldi, ¿cómo te va? Buen día. Hola Hugo, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. Bueno, bueno, queríamos un panorama del Congreso, pero si me permitís, déjamelo introducir así, porque el viernes se reúne en la Casa Rosada los gobernadores, muchos de ellos, con el ministro del Interior, con el ministro de Economía, creo, pero después de ahí deberían surgir los apoyos en el Congreso. El otro día me decía el diputado López Murphy que, bueno, que no es tan lineal la cuestión de los gobernadores con los diputados, pero vos que tenés tanta experiencia, yo digo que por lo menos para conseguir los votos que se necesitan podría ser, ¿no? Claro, sí. Habrá que ver cuál es el resultado ahora de esta estrategia que está desarrollando el presidente de la nación, que gozó el viernes pasado en esa asamblea legislativa y que, bueno, iría a buscar los mismos resultados, pero habrá que ver si cambiando la manera. O sea, tal vez puso un objetivo final, que no es necesariamente el que les interesa a los gobernadores, sino una condición previa que establece que deben aprobar la ley de bases, que todavía no se aclaró de qué manera se va a presentar en esta ocasión. Si será aquella original de 664 artículos, si será la que obtuvo la aprobación en general, si terminará 100... Yo creo que lo que uno estima, hablando con ellos, sí que el tema es que uno advierte que tampoco ellos lo saben, los legisladores, porque yo no sé si está convencido, tiene la certeza todavía el oficialismo, de qué es lo que va, o el gobierno o el presidente, qué es lo que va a terminar mandando, pero a priori uno imaginaría que lo que ahora terminaría enviando es, bueno, ese capítulo fiscal que se había eliminado originalmente quedaría, porque se lo recomendaron desde la propia oposición de la logista que eso se lo hubieran aprobado, que avanzaría con la delegación de facultades, que es lo que más le interesa, y bueno, con aquellas partes que en todo caso le interesan principalmente y no necesariamente toda la amplitud y las cuestiones variopintas que tenía ese proyecto original. Y con ganancias, José, porque ganancias sería un poco la moneda de cambio, ¿no? Claro, eso sería en la condición que una versión también, porque por eso está todo en marcha, está todo en desarrollo, no sigamos, como se dirige ahora, pero si ese proyecto termina incluyéndose en la ley de bases, o en lo que vaya a ser la ley de bases, o en alguna de esos proyectos que terminan convirtiéndose, pero es muy probable que termine incluida dentro de la propia ley de bases. Algunos desde la oposición ya, desde la oposición, bueno, la madura, hacían objeciones porque dicen, bueno, la ley de bases. Ahora, el proyecto en sí, que ayer fue confirmado por el ministro Franco en su visita al cuadro, en realidad fue presentado ya, o sea, muchos dijeron ayer, bueno, el proyecto, van a mandar, el proyecto ya está mandado, el 24 de enero se mandó, se conoce, establece unos números bastante bajos, si se quiere, para tener en cuenta con relación a lo que serían ganancias, los nuevos valores de ganancias. Esta le separó un matrimonio de trabajadores casados con dos hijos, es a partir de 1.590.000 pesos. El nuevo mínimo no imponible sería para un soltero 2.360.000. Esas serían las cifras y, bueno, va a tener también una discusión muy fuerte, insisten muchos en que lo que se tenga que participar será el proyecto país, el gobierno ya aclaró que eso no se toca porque, bueno, está hablando de la eliminación del cepo y entonces esto, una cosa se va de patadas con la otra, entonces, evidentemente, esta iniciativa será la que, la parte de la alivia fiscal y la cuestión de base, bueno, serán terminadas siendo las dos cuestiones que acompañarán o serán la previa de esa firma del pacto de mayo, y yo, en definitiva, son una serie de cuestiones que, bueno, es lo menos importante por el hecho de que, a priori, están todos de acuerdo con esos diez, los diez mandamientos que presentamos. Claro. Te quería preguntar por el tema de la movilidad jubilatoria, porque yo leía hoy que hay ya un proyecto para tratar el día 3, un proyecto de la coalición cívica, ¿cómo avanza eso? Es un proyecto, sí, que ayer hicieron una presentación del blog que hacemos con la coalición federal, pidieron para el miércoles que viene a las 13 horas, bueno, buscan marcar la cancha con eso en un tema de alto interés, inmediatamente después ellos, en principio, el proyecto, lo que ellos proponen, el pedido que hacen, lo firman Emilio Monzón, Nicolás Mazó, Juan Manuel López, o sea, todo ese bloque, los integrantes de ese bloque, variopinto que tiene, que integra, que lidera Miguel Ángel Piqueto, la idea es poner en consideración, bueno, una nueva iniciativa, ellos tienen un proyecto así, hay varios proyectos sobre, en este caso es el proyecto, como bien decir, el de los Lilitos, que integran ese bloque, debería, si se aprobara eso, se tendría que actualizar mensualmente, conforme a la variación, bueno, del IPC, y la primera actualización, debería ser complementada, porque esa es la gran discusión, cómo se hace el empalme, con un aumento generalizado a las prestaciones del 20.6%. Y claro, porque si no te quedan hasta dentro de enero, febrero y marzo, nada menos, ¿no? Claro, claro, y esto se tendría que hacer efectivo en abril. Ahora, paralelamente, desde el PRO, uno lo toma como una señal también esto, porque en el PRO justamente, bueno, es parte, o debe ser entendida y conocida como, bueno, una parte integrante del propio oficialismo, presentó María Eugenia Vidal un proyecto, en el mismo sentido, que es acompañado por casi, por un montón de diputados del PRO, por Ritondo, por Los Penatos, por Fernández Molero, un montón de legisladores, y lo que es un proyecto de tres artículos, bueno, justamente anoche, lo que estaba diciendo, lo que se instituye es el artículo 32 de la ley, esta que estableció la nueva fórmula, y que dice que el índice de movilidad se tiene que ajustar mensualmente en base a la variación del índice de precios al consumidor. Si la variación no es positiva, bueno, no se aplica ningún ajuste. En el mes de marzo de cada año se va a aplicar un aumento de un 30% de la variación del RIT, sobre la variación del índice de precios entre los meses de diciembre y los años previos, un poco los detalles que establece. A mí me parece que no tiene un empalme, a priori no menciona una cuestión, cómo contemplar ese tema, y que se terminaría siendo un proyecto que fuera incluido, porque me parece que esa convocatoria para el miércoles que viene, evidentemente si la hace el sector, una parte del sector dialogista le va a ser muy difícil al oficialismo evitar tener que ir a esa reunión, o lo que se hace en esas ocasiones previamente es hacer un acuerdo o hacer el anuncio o meterlo por decreto o lo que sea, pero si no van a tener sesión y van a ser llevados a una sesión, y eso es lo que un oficialismo no puede permitir, o sea, que la oposición te termine votando algo que vos después tengas que terminar rechazándolo. Si sos minoría, por ahí te la tenés que aguantar. Así es, así es, es la condición de minoría, y si no que le pregunten a sus amigos del PRO, que bueno, lo vivieron cotidianamente, y estas cosas les pasaban permanentemente, sobre todo porque siempre la herida viene del mismo palo, originalmente, porque el PRO tenía, en los dos primeros años, que fue cuando funcionó más atiatadamente, el gobierno de Cambiemos, bueno, se asentaba sobre todo en el Frente Renovador, en la ciudad del Frente Renovador, y el Frente Renovador acompañó hasta que en determinado momento dijo, bueno, vamos por ganancias, hasta acá esperamos, y bueno, terminó después uniéndose el Frente Renovador para esos casos, y el sector del bloque justicialista, que era otra de las partes, la parte de los gobernadores, y terminaban uniéndose con el Frente para la Victoria, entonces, y estaban duros golpes al gobierno de Macri, por eso, esa experiencia sería buena que la contemple, porque, en definitiva, todos son bloques de minoría, ese bloque, ese oficialismo de minoría, pero nadie tiene una minoría tan extrema como la que tiene este gobierno. José, me está corriendo el cierre del programa, pero no quiero dejar de sumar a esta charla el tema del Senado, el peronismo, y el DNU-70, es como que la están acogotando a Villarruel, ¿no? Y la verdad es que lo que se ha gobernado el fin de semana, el viernes, ganó tiempo en ese sentido, ahora, bueno, es lo que busca también el oficialismo en el Senado, es ganar más tiempo, porque, por un lado, antes de lo que pasó el viernes, uno se imaginaba que ya directamente iban por la sesión, y a voltear el decreto, por lo menos el rechazo en esa cámara. Ahora, bueno, quedó todo más volátil esa posibilidad, o sea, uno no se imagina que ya, 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 le vayan a aceptar un golpe, que se debe brucer con la del espíritu que quedó flotando el viernes pasado, pero ahora, entonces, algo tiene que conceder el oficialismo, puso a trabajar a esa comisión, mañana jueves, originalmente se preveía que fuera este martes, pero ahora están, hay una disposición del oficialismo, ¿qué es lo que tiene que hacer en realidad? O sea, a veces los oficialismos tratan de reducir la cuestión de que sus funcionarios vayan a las comisiones, y eso es una cosa inocua, en general no les va mal. Hay un listado que propone que vaya Nicolás Poce, jefe de gabinete, si así sucede, le conoceremos la voz, el ministro de Economía, el Escaputo, que la última vez que estuvo fue en tiempo de Macri, y no le fue bien, en ese caso sí, no le fue bien, porque tuvo un contrapunto que él mismo generó con la entonces diputada Gabriela Zarruti, por eso, bueno, le quedó de ese resquemor de presentarse ahí, también está invitado el secretario de Transformación del Estado y la Función Pública, Armando Guibert, después de Fernando Vilela, Omar Yacin, Mario Russo, ministro de Salud, y Mariano de Dos Heros, que es el titular del ANSES, o sea, muchos funcionarios están previstos, habrá que ver si van todos, pero eso hace prever que, bueno, por lo menos todos los sectores no se irán con las manos vacías, porque es una concesión que hace a cambio de, bueno, vamos a hablar del DLU, no vengan directamente, nos posterguemos aquello de que iban directamente a voltearlo, por lo menos, a rechazarlo en la Cámara Nacional. Y una última cosita que te aporto, que es una recomendación que yo les hago siempre a los oficialismos, este sistema de los DNU es muy bueno, pero para gobiernos que tienen mayorías, cuando son en minoría, les pasa, les va muy, les resulta muy difícil si abusan de los decretos de necesidad de urgencia. Insisto, que le pregunten a los de Cambiemos cómo sufrió cada vez que tuvo un proyecto, a menos que esos decretos de necesidad de urgencia sean inocuos, pero en general no lo son, obviamente, sino les cuesta horrores y alguna vez va a suceder que se lo van a terminar rechazando y nunca va a ser un gobierno con tanta minoría, en este caso, este viene todo direccionado como para que sea el primer gobierno. Cuando te rechacen uno, a partir de ahí perdés esa virginidad y te empiezas a rechazar todo. ¿Sabés lo que me pone bien de todo esto? ¿Qué están laburando? Ah, sí, 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 no hubo descanso para nada, enero, enero, todo, muy activo todo, y está bien, está bien. El año pasado también trabajaron, pero ¿en qué trabajaron? El tema del juicio político a la Corte Suprema, o sea, unas cuestiones que no necesariamente eran las que generaban la atención mayoritaria y había un oficialismo que había mandado como 27 proyectos para tratar de extraordinarios y al final no se aprobó nada. En este caso, bueno, está bien, tampoco hasta ahora se ha aprobado nada, pero, bueno, es mucha experiencia que va adquiriendo este oficialismo nuevo y, bueno, están trabajando y es lo que tiene que hacer un oficialismo al que los números no le dan, bueno, ponerse defensivo y escuchar las recomendaciones más convenientes, no traten de no mandar a los funcionarios, veremos, yo igualmente quiero ver, a ver si mañana termina presentándose, sobre todo, pose y caputo, pero, pero, si lo hacen, en general no se los comen la oposición, en general salen aireosos, así que, te adelanto que caputo no porque va a estar en Punta Cana, porque es la asamblea del BID y creo que está viajando ahora. Ay, bueno, uno menos, pero habrá entonces que ver si termina los demás presentándose, está ya reunión con los ministros de Economía que iban a hacer de las provincias, o sea, bueno, caputo tampoco está a la pareja, no, no va a estar tampoco ahí, no. Bueno, te tengo que dejar, José, la verdad que ha sido un gran gusto comenzar el año legislativo, que el otro día le inauguró el presidente y ya están a full, pero con este panorama que nos está dando de las dos cámaras y con todo lo que ha quedado afuera, pero en cualquier momento lo vamos a seguir, gracias. Un gusto, un gusto, un abrazo grande. Listo, hablábamos con José Di Mauro, del parlamentario, Congreso, Senado y Diputados y todo el panorama allí. Había un montón de cosas que están en las informaciones del día, pero nos interesaba charlarlo con alguien tan experto en materia de manejo legislativo como el amigo de Mauro. Gracias.